Música Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios y ofrecer todas nuestras necesidades materiales y espirituales, pero sobre todo, nuestro agradecimiento a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo, y de vuestro amor a todos los santos, nos ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumina los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos, Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino hacia la misericordia. Dios es rico en misericordia. Reflexionábamos ayer sobre la misericordia de Dios en la fiesta de San Lucas. Y hoy el Evangelio nos propone, nos habla que el Hijo del Hombre, aquellos que hagan o que ofendan o que cometan un pecado contra el Hijo del Hombre, serán perdonados. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Podemos también comentar algo sobre el sacramento de la confesión, muy indispensable y necesario para nosotros. Nosotros tenemos que reconocernos, pecadores, reconocer que hemos fallado a Dios, que hemos fallado a nuestro prójimo o incluso también que nos hemos fallado a nosotros mismos. Y tenemos que buscar, pedir la reconciliación, el perdón de Dios. La Iglesia nos propone de al menos confesarnos una vez al año. Pero nosotros no podemos ser personas que se reducen a ser solo el mínimo, solo con los requisitos. Nosotros tenemos que ir más allá, dar un paso más adelante. Si bien tú no tienes un pecado grave si han pasado dos, tres meses, y tú, haciendo un buen examen de conciencia, te das cuenta que no has hecho ningún pecado grave. Pero ciertamente que todos cometemos pecados veniales. En la Biblia también leemos que incluso el más justo comete siete pecados al día. Así que tenemos mucho de que pedir perdón, tenemos mucho de que confesarnos y no tenemos que esperar hasta que se cumpla el año o que nos veamos en una situación en la cual tendremos que recurrir al sacramento de la confesión. El sacramento es un don, un don que nos confiere la gracia santificante, que nos da la fuerza para poder y para seguir luchando en la vida, para seguir luchando contra el enemigo. No cumplir solo con lo mínimo. Señor, borra de mí toda culpa, limpia mi pecado, dame un corazón puro, un corazón, Señor, que sepa amar, que te sepa agradecer. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El Papa Pío X hace un elenco de varios pecados que se pueden cometer contra el Espíritu Santo. Uno de ellos es el pensar la presunción de salvarse sin ningún mérito. Pensar, yo no necesito hacer nada para salvarme o es indiferente si yo hago o no hago. Pensar que al final del día, al final de mi vida, Dios me salvará. Ciertamente que Dios es rico en misericordia, pero yo no puedo abusar de la bondad de Dios y caería en un grave error pensando que ya me confesaré hasta el último momento de mi vida o que ya, cuando me encuentre en una situación de peligro, me confesaré para pedir perdón a Dios o que ni siquiera será necesario confesarme porque Dios es tan bueno, tan bueno, que me perdonará, que no será necesario que me confiese, no será necesario que obre bien, no será necesario que busque vivir el Evangelio, que busque vivir los mandamientos, el decálogo. Este es un grave error en el cual muchas personas pueden caer. una falsa confianza, una autosalvación. Esto no es así. La salvación es un don gratuito. Y si alguien llega a pensar de esta forma, está cometiendo un grave pecado contra el Espíritu Santo. Por gracia sois salvos, nos dice, leemos en las cartas de San Pablo. Otro punto importante que resalta también el Papa contra los pecados del Espíritu Santo es desesperación de la salvación. Es decir, perder la esperanza en la misericordia de Dios. Pensar, mi pecado es tan grande, tan grave, que Dios no me lo perdonará. No merezco el perdón de Dios. pensar que ya Dios no puede perdonarme porque yo he cometido un pecado horroroso, un pecado tan grande que no tiene perdón. Eso sería cerrar las puertas de la misericordia, del amor a Dios para con nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes y pedir perdón a Dios. Acudir a la confesión y pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros errores. Y no caer en este error de pensar que mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Porque de todo lo contrario, estaríamos también cayendo en un pecado contra el Espíritu Santo. Pensar también que ya no hay posibilidad de cambiar. Yo soy así y nadie ni nada me va a hacer cambiar. Esto también es una actitud errónea por nuestra parte. Pensar de que ya no hay nada que hacer, de que el árbol ha nacido, ha crecido, torcido y ya no hay nada que hacer. Ahí también estamos cerrando las puertas a la gracia de Dios que actúe en nosotros. Nosotros tenemos que disponernos, recibir, cooperar con la gracia de Dios para poder cambiar. Porque Dios ciertamente puede transformar nuestro corazón, puede transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Es por eso que nosotros tenemos que decir continuamente, Señor, arranca de mí este corazón de piedra, este corazón que no sabe amar, este corazón insensible, este corazón ingrato, este corazón que quizás muchas veces no sabe reconocer su error, no sabe reconocer su pecado. Perdóname, Señor, transforma, arranca de mí este corazón de piedra y dame un corazón de carne que te sepa agradecer, un corazón que te sepa amar, un corazón que esté dispuesto a cambiar por amor a ti, por agradecimiento a ti y que todo aquello que haga, lo haga movido con una motivación por ti, que pueda decir, Señor, esto lo hago por ti. Incluso en aquellas cosas que nos cuestan, pero no tenemos que cerrar la posibilidad de cambiar, porque ciertamente que nosotros podemos cambiar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dirá San Pablo, San Pablo que fue un perseguidor de la iglesia primitiva, y así muchísimos otros santos que primero eran unos pecadores empedernidos. También nosotros hemos cometido muchos errores, muchos pecados, pero hemos tocado, hemos saboreado la gracia y el perdón de Dios, siendo testigos de que Dios nos perdona. Quitémonos esa imagen, ese pensamiento que nadie ni nada nos puede cambiar. Todo lo contrario, seamos humildes y caigamos de rodillas ante Dios pidiéndole perdón y dejando que su gracia obre en nosotros. Oremos al Señor nuestro Dios rico en misericordia para todos los que lo invocan, por la iglesia, para que sepa demostrar al mundo, enfebrecido por el afán de poseer donde está el verdadero tesoro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen el poder del dinero, el poder de decisión, para que sepan distribuir justamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que carecen de medios económicos suficientes para que encuentren en todos la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que comprendamos y nos arrepintamos de todo corazón y dejemos que Dios obre en nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que no desesperemos y para que no caigamos en el error de que nosotros nos podemos autosalvar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sácianos, Señor, de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas por siempre, Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo, mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no sólo el Creador del género humano, sino también su bondadoso Restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual... Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Juan y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.